Aquí en el Complejo de la Superiora, el inicio de la apertura de la Expo Ambiental que estamos desarrollando con exposiciones, con la participación del sector privado, con la participación de empresas que han venido y que se dedican al reciclado, a la producción ecoamigable, a la reutilización, a la reinvención de los procesos productivos y también de expositores, de técnicos, de especialistas que van a estar durante toda la jornada dando charlas y conferencias, expositores que vienen también de otras partes del país, con la colaboración de las universidades que también van a hacer una oferta educativa en esta Expo de todas las carreras que tienen que ver con los procesos ambientales y que tiene por finalidad contribuir a combatir los efectos del cambio climático que tanto afecta a nuestra casa. ¿Y en el foro de abogados? Sí, con el foro de abogados ayer tuve un convenio, firmamos de trabajo en conjunto para la prestación de servicios jurídicos para los vecinos del departamento, pero también para el municipio, la elaboración también de los marcos normativos, de las ordenanzas y todos los días con acciones, trabajando, vengo de la reinauguración del centro de Día Francisco que estaba cerrado y que hemos hecho su apertura aquí en el barrio de la estación, que tiene que ver con el tratamiento de las adicciones, los tratamientos ambulatorios en el día de hoy, que es el día internacional de la lucha contra las adicciones, poner en funcionamiento ese espacio, ese centro que atienda a la problemática que tenemos en el departamento, como existe en nuestra sociedad, es un combate que no podemos bajar los brazos, sino tenemos que redoblar esfuerzos y a su vez trabajar muchísimo en la prevención.